Buen día, hoy les voy a hablar de la fórmula magistral homeopática sobre la deficiencia de antitrixina alfa 1, que es un trastorno de enfermedad pulmonar obstructiva crónica, que está en mi libro Homeopatía, Materia Médica, Siglo XXI, Otra Forma de Curar con Homeopatía, próximo a editarse. Y síganme por YouTube a nombre de Hernando Coral Rosero, hablando sobre enfermedades tratadas con homeopatía por todo el mundo. Y visite nuestra página web www.homeopatiaquipal.com Y invitamos a los doctores con especialidad en homeopatía, enviar sus prescripciones homeopáticas a la farmacia y laboratorio homeopático Quirpal de Cali y Guayaquil. Y sea nuestro distribuidor independiente, tanto en Colombia como en Ecuador, de miles de productos homeopáticos que están a su disposición. Y hablando sobre la deficiencia de antitrixina alfa 1. Repito que son un trastorno de enfermedad pulmonar obstructiva crónica. Este es un trastorno hereditario que predispone a la enfermedad pulmonar obstructiva crónica, ya que el cuerpo no produce la cantidad de proteína que protege a los órganos. Los mismos que se inflaman o se infeccionan. Esta enfermedad es poco frecuente y aparece en una persona de cada 5.000 personas. Hay factores de riesgo que incluye infecciones pulmonares. Hay unos signos y síntomas que debe de tomar en cuenta. Que puede haber pérdida de peso, enfermedades pulmonares, enfermedad hepática, sibilancia, disnea, epoc, inflamación, silbidos al respirar, resfriados, recurrentes, alergias, asma, tos con mucosidad, hinchazón del estómago, niveles de enzimas, coloración amarillenta, hinchazón en piernas o hinchazón en pies. Para los queridos colegas que nos están escuchando en distintas partes del mundo, los medicamentos homeopáticos más utilizados para la deficiencia de antitripsina alfa-1 que ocasiona el EPOC. Los medicamentos más utilizados son, por ejemplo, el ADN, o sea, el ácido desoci-rubnucleico. El antimonion tartar, el feltaule, ferrum fosfóricum, hígado en órgano terapia, oxiduro de mercurio, proteínum, plumbum, tuberculinum de COC. Y hay unas fórmulas que podrían ser complementarias que usted podría necesitar para los pacientes porque muchos presentan síntomas diferentes que los puede adquirir en la farmacia homeopática y de Pal de Cali o Guayaquil. Por ejemplo, la fórmula eficema pulmonar, la fórmula EPOC, la fórmula cirrosis, la fórmula tabaquismo, la fórmula pérdida de peso involuntaria, los 21 antimiasmáticos que trata todas las enfermedades crónicas que viene arrastrando desde el nacimiento, desde la infancia. Y el esteme, liberador de células madre adultas, que reconstruyen y fabrican todas las células que le hacen falta a su cuerpo para curar cualquier tipo de enfermedad. El esteme, liberador de células madre adultas, las puede incluir a la farmacia aquí en Pal de Cali o Guayaquil. O si quiere inscribirse, lo podemos hacer con mucho gusto, vaya a nuestros sitios. La inscripción o la afiliación es totalmente gratuita, no cuesta nada para que pueda adquirir el esteme, liberador de células madre en cualquier parte del mundo. Y hay unas causas de la deficiencia de antitripsina alfa-1, que son por ejemplo antecedentes familiares, producción de proteínas, combinación de genes, enfermedades pulmonares, bronquiectasias, paniculitis y vasculitis. Y hay unas pruebas y exámenes que le puede mandar su médico, que podría ser una radiografía de tórax, una tomografía computarizada del tórax, pruebas genéticas, pruebas de función pulmonar, examen de sangre, gasometría arterial, entre otros. Pero si tiene alguno de estos síntomas o cualquier tipo de enfermedades agudas, crónicas o las mal llamadas incurables, puede venir a la consulta en Cali o Guayaquil. Y para los queridos pacientes que se encuentran en otras ciudades, en otros países, por favor, comuníquese con nosotros a nuestro correo electrónico, hcoral.com. Ahí me informa de qué ciudad, de qué país se está comunicando con nosotros. Me informa qué tipo de enfermedad le haya llamado la atención de la que hablamos por YouTube. Y me apunta todos sus síntomas. O sea, me escribe todo lo que usted siente. Me envía una copia de los exámenes de laboratorio que tenga. Y si hay algún diagnóstico muy importante, de algún especialista, ¿no? Muy importante para enviarle los medicamentos homeopáticos a la ciudad del país donde usted se encuentre. Y adquiera por Amazon los libros de Hernando Coral Rociel. El Organón de Hahnemann, los Policrestos, los Semipolicrestos, el de Terapia Floral, el Bademecos de la Farmacopea Homeopática, el de Terapia Neural, el de Quiropraxia, el de la Importancia Linfática en la Salud, el de Auriculoterapia, el de Irido Diagnosis, el de Acupuntura China, el de Moringa, el Árbol Milagroso de la Eterna Juventud. El de cómo exacerbar los miasmas con homeopatía, muy importante para todos los médicos homeópatas. Y mi yo médico, mi yo diabético, que está próximo a salir en Amazon. Estando en el Internet, usted pone Amazon.com. Luego pone libros en español. Y después pone Hernando Coral Rosero. Ahí sale una lista de los libros que están a su disposición para que los pueda adquirir en cualquier parte del mundo. Y lea el proyecto Materia de Sobrevivencia Universal en español y más de 50 idiomas para que lo lean en muchos países. Este proyecto es una materia de estudio dedicada a todos los niños del mundo. Porque los niños nos salvarán la vida en el futuro en contra del recalentamiento del planeta, los incendios y las hambrunas. Por favor, saque copia de esta revista. Regálesela a quien usted guste. Y hágale saber este proyecto. Ante todo, divulguelo por todos sus correos por todas partes. Y hágale saber sobre este proyecto a todos sus familiares, a todos sus amigos. A todos los presidentes del mundo, a los ministros de educación, de agricultura. A todos los personajes que están luchando en contra del recalentamiento del planeta. A todas las religiones, a todas las logias. Ellos tienen el poder, el conocimiento y la inteligencia para llevar a cabo este proyecto. Hágale saber a todos los indígenas, a todos los campesinos, a todos los agricultores. Y a todos los agrónomos. Los agrónomos tendrán miles de miles de millones de empleos por todo el mundo. Enseñando el cultivo de árboles frutales en todas las escuelas, colegios, universidades y en todos los rincones del mundo. Por favor, hágalo por bien de la humanidad. Y aprendamos nosotros para enseñarle a todos los niños del mundo sobre la moralidad, la dignidad, el respeto. La honestidad y el amor para mejorar la calidad humana. Buen día. Gracias.